¿A dónde llegaste a vivir cuando llegaste aquí a la Ciudad de México? Frente al Estadio Azteca hay una base de peceros que se llama la Estación Huipulco, que está en Tlalpan con Acoxpa. Perdón, con... Sí, creo que es Acoxpa. Sí, Acoxpa y... Por allá. Ahí había un almacén que se llamaba La Luna. Exactamente. Frente, en la glorieta de Huipulco. Ahí, justamente. Yo también vivía por ahí. ¿En serio? Te lo juro. Yo vivía por Tlalpan y en otra parte que se llama Xotepingo. Sí, al lado, al lado. Otra estación del Metrobús que después hicieron. Pero yo vivía exactamente por ahí. ¿En qué año veniste tú? No, yo toda la vida vivía aquí. Yo nací aquí. Yo nací en el 71. Ah, somos de la generación. Sí, somos exactamente de la edad. Y yo vivía ahí. Pero es mucho más joven, loco. A partir... Gracias. A partir de como los... No sé, 10 años, 12 años, yo viví ya en la colonia Vante. Y tú estabas muy... Se que te ubico muy bien por ahí. Entonces, tú llegaste a Acoxpa y Tlalpan. Ahí están unos edificios. Hay como tres o cuatro. Es un pequeño multifamiliar. ¿Tendrías dinero? Me dijiste que fuiste al rancho a hacer lana. Trae yo suficiente dinero para mantenerme seis meses, siete meses. Seis meses. Ajá. Porque quería venirme así también. Así, bueno, te digo, uno se siente ya muy hombre. Ya a los 17 yo me sentía el más vivido de todos, ¿no? Oye, ahora, ¿cómo se empieza? Porque yo me estoy poniendo a pensar ahorita. A ver, yo a los 17 años, llegar a una ciudad tan grande como la Ciudad de México, traigo una lana para seis meses, ¿qué hago? Escribo y le ofrezco a alguien, voy a un bar, voy a buscar a un artista, pero igual el artista no me voltea o no me pela. No está fácil. ¿Qué hiciste? ¿Qué fueron los primeros pasos? Así, los primeros días, puta, hasta para mueblar tu departamento. No, no, vamos a hablar, eso ya fue cinco años después. Sí, claro. O sea, llegaste y que tenías un... Tenía un refri chiquito que lo conservo, que me lo regaló mi hermana y mi cuñado. Ok. De entrada, pues, lo más difícil era tener un espacio, ¿no? Ajá. Y como ella y su esposo ya se habían mudado de vuelta al pueblo, ajá, y habían venido a estudiar una maestría, enero, febrero y marzo había quedado pagado. Entonces, yo me acomodé. Ah, perfecto. Los primeros 27 días, confieso que no pasé de caminar entre cuatro y cinco cuadras en el... Iba yo analizando, ¿sabes? Como cómo era la vida en la Ciudad de México. En Juárez no hay un semáforo, para que me entiendas, en el pueblo. Sí, esa es una zona... Me entrené en Mérida, o sea, Mérida me preparó para entrar a la ciudad. Así fue, yo lo veo como que Dios dijo, hey, Mérida primero, ¿no? Sí, así como por escalones. Que te consienten. Sí, por escalones, sí. No, no, no. Yo creo que fue muy importante. El haber ido a Mérida fue crucial. Tan importante que, imagínate, allá conocíamos a mujer. Qué padre. Qué bueno que sus padres se encontraron, como lo digo en la canción. Por supuesto. Y ahorita me vas a platicar cómo se conocieron. Cuando llegas entonces a la Ciudad de México, empiezas a caminar, las calles, todo el asunto. ¿Cuál es la primera acción, ya como compositor o como cantante, que haces? O sea, ¿cuál es tu primer trabajo? Los 27 días que estuve rondando por ahí, comiendo lo que había cerquita, escribí muchísimo. Muchísimo. Fue una catarsis. Y yo no sé si fueron canciones o fue un desahogo de esos que necesitaba, ¿no? Porque sí, definitivamente, cuando llegas y ves el Estadio Azteca en frente inmenso, y dices, ¿hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? No tenía nada que, a nadie a quien buscar para meterme en la música. Entonces, fueron 27 días de reflexión muy, muy, muy profunda. En febrero decidí tomarme el primer camión ahí en Huipulco. Ah, pero previo a ello, perdona. Previo a ello, caminando, llegué a la costa de San Juan, un restaurante que está al lado de los Copacabana, una marisquería. Lo conozco, perfecto. Entré, me le pegué al trío, canté con el trío. ¿Y qué dices? Oye, ¿puedo cantar una? Pagué mi canción. Le dije al trío, árale, le pago una canción. Y me puse a cantar. Y al dueño de la costa de San Juan me oyó cantar y le dijo, oye, este canta bien, ¿no? Y me invitó un cóctel de camarones y me dijo, oye, muchacho, ¿qué? Le digo, yo quiero trabajar acá. Yo quiero cantar, necesito cantar. Y me quedé tocando en la costa de San Juan. Boleros por mediodía y en la noche en el piano bar. Ok. Entonces ya estaba trabajando. ¿Te sabías los boleros? Todos. Claro, pues, o sea... Me lo sé. Sí, sí, sí. Claro. Y entonces te dice, ok, ¿y en la noche qué me dijiste? Y en la noche el piano bar. Ok. A los dos meses de haber llegado tuve la fortuna de ir a registrar a la CEP todos los escritos que hice mientras el encierro. Ajá. Antes de que yo me subiera al primer camión. Ajá. Esa historia del primer camión es increíble. Ahorita te la voy a contar. Y todo lo que escribí lo llevé a registrar y lo hice muy mal. No era como tenía que hacerlo. Yo no tocaba la guitarra. Entonces lo hice a capela todo. Ok. Y los del registro me lo echaron para atrás y apareció Leti Pico. Leti Pico, crucial en mi vida, la familia Pico. Viven en San Jerónimo. Y la señora al darse cuenta, la amiga al darse cuenta que yo no sabía nada de cómo registrar mis temas, me dice, yo te puedo ayudar. Y yo de pueblo, confiadísimo, vamos. Y me fui a su casa. Encontré al doctor Pico, encontré a Jorge Pico, todos dedicados a la música. Y bueno, imagínate tú. Primero me guardé 27 días, pero apenas salí a la calle empezó a pasar todo. De una manera increíble, hermano. Cuando me moví a la costa de San Juan y pagué el bolero, intencionalmente dije, por aquí debe andar el dueño. Pero fueron 27 días de reflexión para dar esos pasos que di después. Y todo lo que escribí fue mi futuro. Escribí mi futuro, hermano. ¿Las canciones? No, más que eso. O sea, ese tiempo, esos 27 días que estuve ahí soltando el alma, escribí lo que iba a pasar en esta vida. Guau, ok. Oye, te enseña entonces a cómo registrar la canción. ¿Cómo se registra una canción? O sea, tienes que poner la música, porque dices tu cacapela, ¿cómo se hace? Bueno, primero tienes que hacer la grabación de la canción, letra. Hay quienes incluyen la partitura, lo llevas allá, haces todo el registro. Y ya haces un cassette, un CD, según el formato en el que estés. Ahorita ya se hace todo vía internet, ¿no? En ese momento era así. Exactamente. Entonces empiezas a trabajar en la costa de San Juan, sigues cantando, registras sus canciones. ¿Alguna de esas canciones que registras en ese momento dio dinero, o se grabó alguna vez, o no? No, 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 no. Todas esas etapas fueron de ensayos, fue de trabajar. Cuando Leti Pico me ofrece ir a la casa, porque su hermano es arreglista y su esposo también, que de hecho su esposo es el sexto Elefante, el que nadie conoció. Ok. Fundador de Elefante, que al final no se quedó. Y el potro, Luis Contreras, gran músico y gran amigo. Aprendí mucho de ellos y me fortaleció que esos 27 días de encierro me dieron la pauta de que iba yo a salir a un mundo raro, hermano, y a un mundo intenso. Lo que pasó en ese camión fue que llegué al punto en donde me dijeron, ya no hay más, y me bajé y me tuve que subir a otro, hasta que volví. Volví a la noche con la dirección, me pagaba un taxi y ya está. Y esas caminatas me fueron llevando con la familia Pico, creo que son muy importantes, porque llegar y que alguien te diga, en el registro de tus canciones, que te pueden ayudar, y tú sin duda dices, claro que sí, ¿dónde vamos? Claro, y no sabes si te van a volar las letras, o sea, no puedes ser uno tan confiado y tuviste la gran suerte. La gran suerte. Traías mucho ángel. Todas las cosas estaban empezando a suceder. La gran bendición. ¿Cuál fue la historia que me ibas a decir del primer camión? Eso, que ya cuando me subí al primero, ya no hubo miedo. Ya el siguiente día fue, no pasa nada, o sea, puedo pararme donde quiera, no conozco a nadie, todo está bien. Entonces se convirtió todo en un modus vivendi, que es el que llevo hoy. Es over the march, y yo no sé nada, hermano. Como vaya viniendo. Sí, 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 porque... ¿Nunca te asaltaron en esas épocas? Gracias a Dios, nunca me ha pasado nada, hermano, ni aquí ni en Nueva York. Qué bueno, qué bueno. Y entonces empieza todo esto, y ¿cuál es tu primer sueldo? ¿Cuál es la primera vez que te pagan algo y qué hiciste con él? En la costa de San Juan, tocando boleros. Y ahí empezaste, bueno, a mantenerte. Sí, sí. ¿Y tu primer cheque? Algo ya más... Ya un cheque, bueno, eso ya fue bastantes años después. Es más, ahorita en la plática, no sé exactamente cuándo, pero bastante más adelante. Ok. ¿En algún momento le hablaste a tus papás y les diste algo de dinero a tu mamá, o no? ¿Cómo fue eso? Gracias a Dios, la verdad, la vida económica de mi papá y mi mamá siempre fue saludable. Yo tuve también la fortuna de ver un ejemplo de una familia que se dedicó a hacer su vida en el rancho de una forma muy sana. Pero también su economía era sana, porque mi padre era un hombre muy sabio, mi madre una mujer muy noble, muy altruista, una mujer con un carácter poderoso, pero con una nobleza que le va al doble. Y esa ecuación siempre funciona en un ser humano. Claro. Yo no lo digo porque sea mi mamá, doña María, ¿no? Yo siempre lo digo a mis amigos. Yo tuve una formación en la infancia tan bendecida que es lo que me ha salvado de todos mis atropellos y mis acelerones de carro, ¿no? ¿No? Carro mental. Porque sí, sigo siendo un tipo que se mueve por la intuición y entonces cuando te mueves solo por la intuición a una edad temprana, uff, tú sabes que pasan muchas cosas o pueden pasar muchas cosas, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento en este tiempo empieza Elefante? ¿Hay un previo de Elefante? ¿Hubo un grupo antes de Elefante? Sí, lo de Elefante nace en el Hotel Real del Sur. Estábamos en la época de Valores Bacardi y Compañía. ¡Wow! ¿Te acuerdas de Valores Bacardi y Compañía, no? Me acuerdo más del Hotel Real del Sur. ¿Qué hacías en el Hotel Real del Sur? Un hotel como motel ahí sobre Tlalpan. No, es hotel. Una esquina de División del Norte. Tú lo usabas como motel porque ibas de traviesón o... Pues es que yo también en mi casa no sabía para dónde, ¿qué me quedaba cerca? Seguro escuchaste Elefante, Jordi, ahí. Quizás sí. ¿Estás echando cuentos? Quizás sí. ¿Nunca fuiste al bar Terrachá? Sí, sí fui, pero fui un par de veces. La verdad no fui mucho. No bajaba mucho. No quería que se la embajaran los elefantes. Oye, antes de eso, entonces antes de Elefante había, ¿hicieron un grupo previo? No, 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 nunca. Yo la única banda que he tenido en mi vida formal a nivel de, 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 ante todos los medios es Elefante. Ok. Nosotros nos formamos en el 93. Yo llegué a hacer una audición para ser cantante del grupo que tocaba, que era Rafa y Flavio, los hermanos, los López, y yo fui su cantante. A mí me contrataron como su cantante en el hotel, ¿sí? O sea, caíste en la zona perfecta. O sea, ¿estás de acuerdo ahí en esta zona de Tralpan? Todo empezó a suceder. Todo empezó a suceder. Qué chistoso, qué chistoso. Pero es que a partir de que salí de la casa y subí a ese primer camión, ya nunca paré. Guau. A ver, vamos a ser rápido. Ya nunca paré. Vamos a ser rápido. Salud, amigo. Salud. Qué gusto. Salud de la buena, ¿eh? Salud de la buena. Chavales y sin alcohol, por favor, eso mata y se los digo en serio.